Ey, es el Jorgen de este lado, Manu Music Records, Celesta Rebo Nena, te dejaste llegar por lo que vio tu mamá y la gente Que yo era un delincuente, y a pesar de lo que siente Dice que ya no quieres na' conmigo, listen Me duele ver la forma en la que lo dejas todo Sea como sea, no creo que así era el modo Por comentarios y difamaciones, tiras a la basura todas nuestras ilusiones Pareces olvidarte de nuestras promesas, de estar juntos fuera lo que fuera Porque te dicen que soy un maleante, un delincuente, que soy un pasajero Y a mi no me juzgue si no me conoce, no, si solo te quiero amar Que no me mire así como un delincuente o cualquier cosa Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea Porque si no me conoce, no, si solo te quiero amar Que no me mire así como un delincuente o cualquier cosa Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea Que eran los momentos cuando yo te conocí Que solo al verte yo me enamoré de ti Ese momento en el que siempre pienso Cuando tú y yo nos vimos ese primer beso Cosas que se quedan dentro de mi mente Parece que no sabes bien lo que se siente Pues me haces sentir impotente dejándote llevar por lo que te dice la gente Y no, no me da la gana de aceptar que toda esta historia se vaya a terminar Y te estás causando en mi un dolor profundo Era tu héroe y tú la dueña de mi mundo Y no, no, no me da la gana de aceptar que toda esta historia vaya a terminar Estás causando en mi un dolor profundo Era tu héroe y tú la dueña de mi mundo Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea No, no me da la gana de aceptar que si no me conoces No, si solo te quiero amar Que no me mire así como un delincuente o cualquier cosa Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea Imagina todo lo que siento De mi apariencia pero no mi sentimiento Y te lo juro mami que yo no te miento Cuando te digo que sin ti pierdo el aliento Hoy no soy perfecto y si puedo fallar Pero hay algo que te puedo asegurar Nunca te iba a hacer sufrir que va Pero de mi tú ahora te quieres alejar Y no te puedo obligar Pero tú te presentes que nunca te saldrás de mi corazón y mente Y mi orgullo hoy lo tiro a la basura Si tú te vas a ser una enfermedad sin curas Y hemos luchado contra viento y marea Saltando obstáculos superando barrera Pero hasta hoy esta estrella ya no brilla Nadamos pero nos ahogamos en la orilla Mejor que si no me conoces No, si solo te quiero amar Que no me mire así como un delincuente a cualquier cosa Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea No, si solo te quiero amar Que no me mire así como un delincuente a cualquier cosa Si lo que quiero es hacerte ni a mi no sea Bueno, solo puedo decirte que en tu mano está nuestro futuro No quiero perderte pero tampoco te puedo obligar Solo ten presente que siempre tendrás la llave en mi corazón Yo, yo soy Jordan de este lado Carneleo Mairani I love you Mami Y es que sí Magnum Music Records Celeta Rego Chris Chris Ubaldo Chris Estere Los bipolares Masacre musical Sector musical DJ Edgar, DJ Joel Pasado, pasado Chau, chau, chau.